Baila, goza 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 Baila 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 que gran vocales que le ha dicho porque usted le pone el dedo en la llaga donde tiene que ser, y para público, televidentes que están a través de Canal 57 a Popa, esta mujer es una mujer emprendedora, una mujer que no se toca ni siquiera el sapo para decirle las babosadas a la gente, y así tiene que ser, así tiene que ser. Yo no tengo sapo, ella es ranita. Ya es renacuado. Un patita. Una pasita. Y entonces, ¿qué le ha dicho a la gente que la felicita en la calle? Todo el mundo. Todo el pueblo está conmigo y yo estoy con él. Y ahí vamos. Ahí vamos. No lo voy a abandonar. Digo, no me voy a morir mientras no de Japón va a comer a las 24 horas. ¿Usted cuántos años tiene de vivir aquí? Ay, que se despidió, que aquí nació. Aquí nació, mamá. Aquí creció. Y a esa potencia de corazón. Ya está. ¿Y de cuánto tiempo? Mira, lo que pasa es que mi madre nunca ocupó un hospital para padecer un hijo. Sí. Para los cuatro. Nunca. En la casa con parteras. Sí, sí. Así nos parió todo. ¿Qué hice? No es mi papá, que no, 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 no. Allá voy a aceptar la partera de mi nieto y ni modo. Sí, sí. Pero aquí nacimos. Por ahí no se quede y se quede por ahí. Ah, se había una galerita. Es que antes todo era mejor. Y mire, ahora las dichas carros en un medio ya están muriéndose. ¿Te da cuenta? No sirve. No, no sirve ya. La juventud ahora no se cuida por más que yo las cortejo. Ah. Hebras y varones. Un cortejo que le pueda dar a todas las niñas. No, yo ya les dije, mija, que te cuide. Que no porque ya le hicieron ojitos donde me acuesto. No. No, 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 no. Que porque hicieron ojitos que ya le hablaron o cerquita al oído. Tampoco. No. Porque miran después, ahí salen como un domingo cierto. Y después de ese, si te vi ni me acuerdo. Ahora está de moda eso, verdad? Que solo canchi, canchi y a saber. Ya nada más. ¿Quién es? ¿Quién es? Mire, para este 14 de febrero. No hombre, en noviembre quiero ver lo bueno yo. Ajá. Fíjate que sí en noviembre. Mire, son nueve meses. 14 de febrero. Ya están. En noviembre ya anda quejándote. Pero ahorita, ¿qué pasó? Están felices. Y cómo andan las mujeres y muchachas. Están todas las panzas. Esta vez es sagrado. De ahí en las panzas. Sí, verdad? Y así andan todas. Las luces hasta aquí, Daniel. Sí. Y el gran bubre de afuera. Sí. Sí. Y donde se sientan todos. No, la tuya ya no es bubre. ¿Qué? Ya este es divieso. Es tumor. Es tumor. Es tumor. Es tumor. Está de moda. Es divieso. Es divieso. Es divieso. Ya no te la comas. 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 ¿Sabes cuánto me la comas? Me bajas de un pedazo por rodillas. No te la comas. No te la comas. No te la comas. No te la comas. Sí, sí. Niña Lilian ya le dieron. Sí, cuando te guardé un pedazo para rodillas. Oh! Miren. Me habló mi amiga Lareola Penelope. No, no, no. Hoy va a venir, sí. Va a venir? Estuvo topado. Estuvo topado. Son de Valigia Morales. Sí. Pero mira, mucha gente se quedó sin hierro. Así no. Y vos están pidiendo que vuelvan a hacer otro. Ah! Sí. Es una agencia hasta del estado de unido. Pero usted no está pagando. Sí. No, el chosto no da nada, mamá. No, eso sí. El chosto no. No, es que yo no. Es que cada dos personas que tengo yo va a escobrirse. A ver, está conmigo. Sí. Pero va a cobre porque el... No, tío. Porque mira, las dos personas. Yo tengo un muchacho que me acompaña haciendo esto. Toño es verdad? Toño es uno. No. Él no, él no. Eso lo está recibiendo a usted. Sí. Le quiero decir, amigo televidente, que ahora, gracias a Dios, nosotros tenemos suerte. A Lidia ya no pueden venir así a quemar ropa. ¿Ahora por qué? Porque yo le gusté. Porque me dice que era la David Burtal. ¿Verdad? No. Yo le gusté, dijo ella. Perdón. Otra vuelta, mi amor. Vale, vale, claro. Mira, le gusta. Y yo, ¿por qué no, pues? Una vuelta, va. Paquítaselo. Espera. Que tú da la vuelta. A ver. Con qué unicornio. Sí, es que no. No. Entonces, señora Lidia, estuvo lleno ya. Usted, usted topó. ¿Topó? Cállate. Sí. Porque la Débora, no olvídate, se me jodiste menos. ¿Por qué la jodió? Otra abajo. ¿Qué forma? Llenó. Se quedó abajo. Es que esta mujer es una mujer que... Con todos los chomrochos. Si no tengo pelos en la lengua, todos los tengo por otro lado. Como que es peluca. Ah. Sí. Venta de peluca tengo. ¿Venta de peluca tienes? ¿No quieres una? Miren, bien bonito, está bonito moradito. Mi champú no es... Es tu champú, yo un champú. Lo que pasa es que la niña Lidia, como ya va a ser Semana Santa, está preparada para ir a la Tierra. Vamos. Yo no voy al campo de ciervo, a mi me cierran vos. Ok. Bueno Lidia. Sí. Pues miren, nuevamente gracias por invitar. Hemos venido. No está bueno. Yo la acabo de marcar y usted me dijo que... Te hablaste de Antonio. No, no me dio el número. ¿Cómo te hablaste? Ya no me llamaste, me dice que me daban nada para que yo te dé el número, ahí lo tengo. ¿Qué? Antonio. El número del teléfono Antonio. No cabe en el teléfono. No cabe. Igual a mi eres guapo, el teléfono. Ajá. Pregúntale ya. A ver mamá. 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 No repartimos tortillas. Y este es el amor entre la chelita. Ajá. Y... La niña Lilian. Aquí estamos. Dos mujeres salvadoreñas. Sí. Emprendedoras. Emprendedoras. Dos mujeres y un camino. Ah, ya valió verga aquí. Mucho Domingo. Mucho Domingo. Ajá. Mucho Domingo. Mucho Domingo no puedo. Dos mujeres y un pingüino. Ah. O mejor para usted dos mujeres y un pepino. ¿Sabes qué mi hermano? Ay si mi hermano. Cuando yo tenga su edad quiero comer como usted. Ya, no cambien. No cambien. No, no. Tiene que ser con todo el mundo. Sin tortura. Ajá. Si se te salen, déjala. Que se te salen. Por eso mi papá tenía problemas conmigo. ¿Y eso por qué? Porque nunca me dejaba. No. Ella le pegaba. Me malmantaba. No pues tío. No hay que dejárselo todos. Y de hecho ahorita estamos hablando de eso. Una amiga tuya. Ajá, sí. Fuera de cámara ella me va a enseñar como. Clases de boxeo. No. Lo que pasa es que si el lomo va a brajo por lo que se que. Y ajá. Nomás se haga aquí. Va a levantarla tú y volarlo. Antes. Tú te dejas dar una cachetada y te sacas cachetado. Este tenerá listo una manzaloja. Pienso yo, ¿verdad? Es como un bate que tengo para yo. ¿Y el bate para qué lo pus? Para dormir con él. Para dormir con él. Como que el lomo de cocodrilo. Para que le quede como. ¿Cómo se dice? El colador del lomo. Si es que no le toque moro colado. Como aquellos capiruchos de. Ajá. Sí. Amigos vamos a la primera pausa. Regresamos con doña Lilia. Otro bloque más con doña Lilia. Porque no es de todos los días estar con esta señora emprendedora. Esta señora que no tiene pelo de lengua. No que los tiene allá ni se vea por kilovasco. Ajá. Ya regresamos. No los cambien. Su amigo Ricky Muerto y la chelita. El Frama. Así es mi gente. Ya regresamos. Vaya goza. Vaya goza. Vaya goza. Vaya goza. ¡Ajá! Tres media pública policía höja anger. Tres mesasaz. ¡Vaya goza! Vaya goza con la que vale... ...no菴. Entrada... ¡Gracias!